Como esta grabando en comunidad de youtube y pues con todas las suscriptores que tenemos aquí hoy estaremos jugando en olimpograf y la verdad es que ya estamos mucho tiempo inactivos sin hacer vídeo la verdad y no creo que puedo volar así, no puedo volar, de igual forma por los que quieran es el servidor estamos aquí, la IP se lo va a dar aquí en pantalla el IP, los que quieran y estamos jugando aquí con Brandy y los demás usuarios en pocas palabras porque no es el nombre de miserein nombre como dicen de igual forma que tenemos a ver el pingüino, de hecho tenemos que hacer las mismas capas, de igual forma por los que se quieren unir la IP se la voy a dar aquí en pantalla común y corriente, el servidor cuenta con unas modalidades muy básicas de las cuales son Defiende la Vella, Juegos del Hambre, Escapa de la Bestia, Skate Pit, Puentes, Skyward, Speed to Speed, Blade Battle, Bedwars, Murder Mystery, Surve del Olimpico que en el que voy a estar grabando todos los días, bueno no todos los días pero siempre no sé cuándo, y el Skybrook, se canta, bueno el lobby si no ha cambiado bastante porque ya en un tiempo que yo iba entrando desde acá, el lobby era diferente, la verdad es que el server ahí estaba muy cerrado, o sea, lo había encerrado ya que como se habían quedado sin estimar por el host, de igual forma, yo no me acuerdo que yo me tenía grabando aquí cada rato, tenemos a todos estos jugadores aquí en la comunidad de activos 24-7 pero la verdad es que como en el computador antes, me desaparecí en YouTube durante unos 6 a 8 meses, o sea, bastante tiempo si hacer videos de igual forma, para los que se quieren unir la IP se la voy a ver en pantalla, por tercera vez, el server es 1.20.1 bueno 1.8 también, ah no, sí, perdón, 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 acá está todo un poco loco, sí, 1.8 por 1.20 en adelante, para los que se quieren unir, y bueno pues, este pequeño video lo está haciendo porque anda un poco aburrido, no tiene nada más que hacer, de igual forma, contamos que aquí con nosotros, unos pequeños jugadores unos pequeños jugadores, literalmente me sorprendí al diario, pero de igual forma, para los que se quieren unir, ya saben cuál es el servidor y cuál es la IP y pues, nada, vamos a disfrutar el servidor, que la verdad sí han cambiado bastante, este lo vi no sé si ya estaba antes, pero, está bueno, está bueno, en el servidor, creo que lo cerraron, sí lo cerraron, no sé qué es puentes, bueno, no sé por qué no quieren abrir, pero de igual forma, para los que se quieren unir, la IP se la voy a ver aquí en pantalla por quinta vez, y bueno, pues, si no queda nada más que decir, me despido, hasta el próximo video, hasta el próximo video directo que les vaya a hacer, en cuanto tiempo, todo relajadito aquí, y pues, hoy estaré aquí, intentando revivir ese servidor, ya que como lo acabaron de abrir de nuevo, y aquí, pues, la idea es, hacer directos servidores para mantener el servidor muy activo, durante todos esos tiempos, y pues, si no queda de otra, pueden dejar su like y suscribirse para el próximo video, y nos vemos hasta la próxima.